Buenos días, mis chicos. Vamos a iniciar. Necesito su libro de comunicación y lenguaje y sus crayones, ¿sí? Por favor, les voy a dejar activado su micrófono, pero ustedes lo deben de tener apagado, ¿de acuerdo? Porque necesito que me ayuden en estas páginas. Y nos vamos a ubicar, mis amores, en la página de nuestro libro de comunicación y lenguaje, página 247. Página 247, mis amores. Estoy en la página, mis. Muy bien, gracias. Página 247. Muy bien. Acá necesito que me ayuden. Bueno, dice, selecciona y pinta la palabra que completa la oración. Vamos a pintar la palabra correcta. Escuchen bien. Yo les voy a leer y ustedes me dicen si está correcta la palabra o no. Por ejemplo, en la primera, me gustan, sigamos la lectura, me gustan las fresas con crema o clema. ¿Cómo se dice? Con crema. La palabra correcta. Muy bien. Entonces, la palabra correcta es... Crema. ¿Verdad? Muy bien. O decimos crema. 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 Muy bien. Excelente. Entonces, pintamos la palabra correcta que es crema, no clema, ¿verdad? Muy bien. A veces nosotros nos confundimos en las palabras, ¿verdad? Por eso tenemos que leerlas bien. ¿Verdad, mis chicos? Es crema, ¿verdad? Muy bien. Sí, no es crema. Ajá, muy bien. Excelente. Por eso les digo, mis chicos, a la hora de que ustedes estén leyendo, tienen que hacerlo bien para no confundir las palabras, ¿verdad? O las leyes. Luis, ¿hay que circular o hay que pintar? Es pintar. Pintar la palabra correcta, que en este caso sería crema, ¿verdad? Para completar la oración. Bueno, entonces dice, me gustan las fresas con crema, ¿verdad? Mis, con el color que quedamos. Sí, con el color que ustedes quieran, mis corazones. ¿Todas de un mismo color o de diferente color? De diferente color, mis amores. Para eso tiene muchos colores, ¿verdad? Vamos con la siguiente. En la granja hay una cabrita, escuchen, cabrita o cabrita. ¿Cuál será la palabra correcta? ¿Será? Cabrita. Cabrita. Cabrita, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tenemos que pintar? Cabrita. Ajá. Cabrita. La segunda. La segunda, ¿verdad? Porque no decimos. Ajá, no decimos. Escuchen. No decimos. En la granja hay una cabrita, ¿verdad? Decimos, en la granja hay una cabrita, ¿verdad? Entonces, tenemos que pintar la segunda. Ustedes deben de pintarlo bien bonito, ¿verdad, mis chicos? Muy bien. Vamos con la siguiente. Leo la oración y dice, Mi amiga Lucrecia me dio un sobre o soble. ¿Cuál es la palabra correcta? Sobre. 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 Muy bien. ¿Cuál tenemos que pintar? ¿La primera o la segunda? Sobre. La primera. La primera. Muy bien. La primera. Muy bien. Se escribe sobre, ¿verdad? No sobre. 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 Mis, estas palabras son graciosas. Ustedes cuando tenían, vamos a ver, como cuatro añitos, hablaban casi así, similar, el disminutivo. Todo lo pedían chiquito. Ahí hay una cablita, mami, le decían cuando tenía. ¿Verdad? Pero ahora como ya están grandes, ya saben cómo es la palabra correcta, cómo se dice, ¿verdad? Eso, mis, ¿cómo es que sabe eso? Porque yo tengo dos sobrinas y me doy cuenta. Sí, eso desde bebé podía hablar de bien, no decía nada con él. ¿En serio? ¿En serio? ¡Guau! Muy bien. Muy bien. Es dependiendo. Ahorita vamos a platicar, mis chicos. Sí, solo vamos a terminar acá. Es dependiendo también cómo mami nos habla, ¿verdad? Porque a veces nosotros imitamos lo que mami nos dice, ¿verdad? Almeri, no reyemos la pantalla, corazón. A veces nosotros tenemos eso que imitamos, ¿cómo nos habla mami? Si mami nos habla así, mi amor, ahí hay una cablita. Imitamos todo eso, ¿verdad? Entonces, ya cuando nosotros vamos creciendo, vamos confundiendo las palabras. Pero ya de luego ustedes poco a poco van identificando cómo se pronuncia correctamente, cómo se escribe, ¿verdad, mis amores? Así como ustedes que ya están en prepa, ya saben, ¿verdad? Vamos con la última. La última dice, ¿la ceiba tiene un gran tronco o tronco? ¡Tronco! ¡Tronco! Muy bien, entonces, ¿cuál pintamos? ¿La primera o la segunda? La primera. La primera. La primera. Muy bien, excelente. Es tronco, ¿verdad? Tronco. No tronco. Vamos a escoger otro color porque ya pinté de amarillo. Vamos a escoger verde. Tronco. Muy bien. Y así completamos, mis chicos, las oraciones con las palabras correctas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, mis chiquitos hermosos, vamos a ubicarnos a la página 248. Ya nos ubicamos en la página 248. Permítanme, mis chicos, las dudas las vamos a dejar después, ¿de acuerdo? Solo vamos a trabajar esta. Muy bien, acá les voy a pedir ayuda a Marjorie, vamos a ver. No, perdón, a Hiromi. Hiromi. Hiromi no participa mucho acá, entonces le vamos a decir. Hiromi, nos puedes ayudar a leer lo siguiente, esta ronda. ¿Cuál, mis? La ronda que está en tu libro, corazón. En la página 248, ronda de Mariluna. Ahorita, mi amor, ahorita, permítanme. Escúchenme, chicos, ustedes van a ir siguiendo la lectura en su libro, ¿de acuerdo? Porque luego les voy a hacer unas preguntas, ¿sí? Vamos a escribir unas preguntas, unas respuestas, perdón. Bueno, ahora sí, ¿te escuchamos, corazón? Mariluna primorosa, hecha de luna y de mar, blanca de espuma y de luna, y los ojos verdes mar. Mariluna está en la luna, baja corriendo a la mar, toda vestida de espuma. Sale a la playa a bailar. La han visto los pescadores bajo la luna brillar. Muy bien, gracias, corazón. Hasta ahí, sigue la lectura, David. ¿Estás ahí, David? ¿Bajo? Te toca acá, vestida de mar y luna. El siguiente párrafo, el siguiente. Aquí. Y los ojos verdes mar, bailemos con mar y luna. Vamos con ella a bailar antes que vuelva a la luna. Por los caminos de mar, mar y luna, mar y luna, ven a la playa a bailar bajo la luz de la luna, la ronda blanca del mar. Muy bien, bueno, escuchen, acá hay unas preguntas que debemos de responder. Acá dice, lee el poema y copia en tu cuaderno. No lo vamos a copiar en nuestro cuaderno, sino que vamos a responder acá en nuestro libro, ¿de acuerdo? Bueno, acá me responden todos, me ayudan todos. La primer pregunta dice, ¿de qué está hecha mar y luna? ¿De qué está hecha mar y luna? De luna, 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 y de mar. Y de mar y luna. Ah, muy bien. De luna, de luna. Mar y luna, ajá, está hecha de luna y de mar. ¿Cuál es la respuesta luna y? De mar. De mar, muy bien. Vamos a escribir, vamos a escribir la respuesta. Escribimos la respuesta, mis chiquitos. Ahorita, mis amores, ahorita resuelvo dudas. Acá, vamos a escribir. De luna y de mar. Esta sería la primera respuesta. Muy bien. ¿Ya terminaron? Ahorita resuelvo dudas, mis chiquitos. No se preocupen. Vamos con la siguiente. ¿De qué color son los ojos de mar y luna? Verde. 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 Verde mar, ¿verdad? Verde. Sí, es verde. Vamos acá a la siguiente. Ahorita voy. Ahorita, ahorita. Ahorita, Valentina. Vamos a preguntar algo. Ahorita voy, corazón. Es que ya terminé la hoja. Ok, mi amor. Entonces, nos esperas un ratito, ¿sí? Ok. Verde. Verde. Los de mar y luna, ¿sí? Verde. Verde, ¿verde? Verde mar, ¿verdad? Verde. Muy bien. Mi, yo no tengo verde mar. Mis amores, lo estamos escribiendo con lápiz, ¿verdad? Acá dice, ¿de qué color son los ojos de mar y luna? Son verde mar. Ay, mis chicos, nos está poniendo atención. Estamos respondiendo las preguntas que están en su libro. Vamos con la siguiente. ¿En dónde está mar y luna? En la luna. En el cielo. En la luna, ¿verdad? Mar y luna está en la luna. Entonces, vamos a escribir luna. Luna. Mis chicos, apaguemos nuestro micrófono, por favor. No se los quiero desactivar porque ustedes me están ayudando. Sí. Vamos con la siguiente. ¿A dónde bajó mar y luna? A la playa. A la mar. A la playa. A la mar. A la mar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a escribir? Acá dice, mar y luna está en la luna. Bajó corriendo a la mar. Entonces, vamos a escribir. A. A la mar. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? 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 ¿Me puedes leer la última pregunta? Sí, la estoy leyendo. Ok. Ok. ¿Qué hace mar y luna en la playa? ¿Qué hace mar y luna en la playa? Baila. A bailar. Muy bien. Bailar. Bailar, ¿verdad? Bailar. Bailar. Muy bien. La primera pregunta dice, ¿de qué está hecha mar y luna? La respuesta es de luna y de mar. La segunda dice, ¿de qué color son los ojos de mar y luna? La respuesta es verde mar. La tercera dice, ¿en dónde está mar y luna? En la luna. Luego dice, ¿a dónde bajó mar y luna? A la mar. ¿Qué hace mar y luna en la playa? Bailar. Muy bien. Muy bien, mis chiquitos hermosos, le deben de enviar foto a Miss Michelle de las dos páginas que trabajamos el día de hoy. ¿Qué hace mar y luna en la playa? Gracias.